Hola amigos y amigas, queridas y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a un breve vez en mi canal. Nuevo vídeo, Francesca La Chapelle muestra la belleza de su segundo hijo Franco con solo 5 meses, que cumplió 5 meses y compartió lindas nuevas fotos de cómo se ve su hijo con 5 meses, muy lindo como su hermano, ganado como su mamá y su papá, y así compartió nuevas fotos muy lindas que con fans y las fans dejaron lindos comentarios sobre este momento muy especial que cumplió 5 meses de cómo se ve y la belleza muy linda como su hijo. sus padres y su hermano y así compartieron este momento muy especial y dulce y realmente muy momento muy especial y así compartieron este evento de que su hijo hace 5 meses y compartieron la belleza de su hijo y gracias amigos y amigas por ver toda la vida hasta aquí y si te gustó dale un me gusta, un comento si quieres suscribirte, activa la campanita y ahora nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo y chao a la próxima. Y queridos y queridas, amigos y amigas, a todos y todas, gente maravillosa y maravillosa, gracias por ver todo el vídeo hasta aquí, si te gustó dale un me gusta, like o comento, si quieres estar de acuerdo suscríbete al canal, activa la campanita, así cuando llegan nuevos vídeos enseguida lo puedes ver aquí, aquí en mi canal. Y ahora llegamos al final de este vídeo pero nos vemos muy pronto aquí en mi canal con nuevos vídeos y ahora tengan un hermoso día a todos, un lindo día, una buena tarde a todos y una buena noche a todos y todas y nos vemos a la próxima con un nuevo vídeo, nuevos vídeos aquí en mi canal muy pronto. Y ahora un abrazo, un saludo y a la próxima, chao, chao, nos vemos, chao.